La ciudad de Chinandega desde hoy ya tiene una nueva área de esparcimiento cuando la alcaldía del territorio inauguró la nueva calzada turística en compañía de familias protagonistas, sus autoridades políticas y edilicias en celebración del 84 aniversario del natalicio del comandante Carlos Fonseca Amador Muy bonito todo, para qué le voy a decir, aquí ando yo celebrando junto con mis nietos Se lució la alcaldía ¿Cómo? Se lució la alcaldía de Chinandega Exactamente, se lució ¿Cómo? Que viva Chinandega Estoy contento realmente porque se promueve lo que es la cultura, lo que es el turismo y eso me encanta muchísimo Ganamos el primer lugar por poner la mejor foto que expresara algo de Chinandega y especialmente algo creativo con una familia Este parque central, llamado Héroes y Mártires el 2 y 3 de junio fue creado el 1 de agosto de 1875 Hoy, en sus alrededores se ubica esta calzada con una extensión de 300 metros de largo y en él se realizó la construcción de 36 jardineras siembra de 36 árboles, colocación de 42 bancas e igual número de faroles para iluminación de las calles aplicación de emulsión asfáltica en la carpeta de rodamiento para revivir el color natural de la misma así como el detalle especial de la colocación de tres fotografías circulares de vidrio con luz en su interior todo ello con un costo total de 4 millones de cordobas Estoy sumamente satisfecho de esta obra que se está inaugurando hoy en este municipio de Chinandega me parece que es una obra más exitosa de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional y una prosperidad para nuestra Chinandega un lugar que nos va a proyectar turísticamente no solo acá en Chinandega, sino que a nivel nacional e internacional Lo vemos, es una alegría, es una algarabía y es un orgullo para nosotros, como equipo de gobierno desarrollar esta calidad de proyectos cristianos, socialistas y solidarios una calle calzada turística para el disfrute de las familias chinandeganas de las familias nicaragüenses, de todo el que quiera venir a disfrutar esta linda calzada turística Las obras ejecutadas forman parte del nuevo atractivo con el que cuenta la llamada Ciudad de las Naranjas y que viene a potenciar sus bellezas naturales y arquitectónicas como un destino turístico que crece día a día para la recreación y sano esparcimiento de todos sus visitantes nacionales y extranjeros Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias